También podemos encontrar una configuración como esta Tenemos en el CWTK2.5.1 APPS Y aquí tenemos el archivo saludo O sea que tenemos que estar preparados para buscar el archivo en alguna de estas dos ubicaciones Y aquí volvemos y hacemos el mismo ejercicio Pegamos el archivo Le cambiamos el nombre Porque la regla de Java es que el archivo externamente se debe llamar igual que la clase Y aquí voy a utilizar el bloc de notas Y aquí le ponemos a este saludo Miren que es un ejemplo que lo estoy modificando Saludo Y acá también iría el saludo Eso es una regla básica Y vamos a compilar Construimos el proyecto Bien y lo corremos Hola mundo Entonces está corriendo el mismo ejemplo de ahora Pero en una diferente ubicación Miremos cuáles son los archivos que genera el proyecto Y que ustedes deben instalar No sepamos Estos son los dos archivos Hay un archivo manifiest Vamos a ver que contiene ese archivo Que Sigue con la misma filosofía de Java El archivo manifiest Que es la configuración Del ejecutable Digámoslo así Que acabamos de generar Entonces vamos a ver Este manifiest Que contiene Esto yo lo puedo configurar en el Mitle En el proyecto El nombre El vendedor La versión Y que Que es lo que estoy Utilizando Cuál es el proyecto Que estoy utilizando Eso yo lo puedo Yo lo puedo Yo lo puedo Yo lo puedo trabajar Desde aquí Desde las configuraciones Cerremos esto Este lo puedo trabajar Desde aquí Lo puedo trabajar Desde aquí Desde el Project 10 seconds Aquí está Entonces se le pone aquí Víctor Viera O el nombre de usted La versión Y Damos OK Entonces Este sería el archivo Que iría copiado Al Al celular Entonces Hagamos la prueba Copiando Este archivo Copiémoslo Al Copiamos Este archivo Estos dos archivos Copiamos Al celular Antes de continuar Queremos Aclarar lo que dice Aquí Su teléfono celular Debe tener instalado La máquina virtual De Java Desde la fábrica O el KVM Hasta el momento Hasta el momento De hacer este curso En la página De Java Dice que Este Esta Máquina virtual No está Disponible Para Instalarla Por los usuarios Debe ser instalada Desde la Desde la misma fábrica Desde que se construye El 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 celular Así de que Usted Debe Verificar Si su Dispositivo Tiene la Tecnología O la máquina Virtual De Java Para correr Aplicaciones Bueno Cargamos el proyecto Y le damos Aquí En Packard Le damos Crear el Packard Aquí nos dice La ruta Donde está Él nos crea La ruta Y nosotros Vamos Y sacamos El YAR Ejecutable De aquella ruta Lo copiamos En el dispositivo Aquí por medio De ActiveSync Porque este celular Es con Windows Mobile Program File Prueba Y copiamos El YAR En un celular Uno la pasaría Por Bluetooth O por otro sistema Corremos El El Middle Aquí estamos Con el Con El Trabajando Con el dispositivo Real Esto lo podemos Ver por medio De Pocket Controller Con la versión De prueba Corremos El Middle Y ahí está En el dispositivo Corriendo Hola Mundo Entonces Esta es la manera Como En los dispositivos Con sistema operativo Windows Se Se pasan Los Los ejecutables De Java Aquí tenemos Tres archivos El de Manifi Es El Proyecto Y el YAR Que se copia Al celular Este es el archivo Que se copia Al celular Tres archivo Volv Me Alarc Tres archivos Otas Tres archivos Resulta